Dicimos, hermanos, muy buenas noches. Hemos celebrado hoy, lunes 24 de octubre, a San Antonio María Claret, obispo. Y hemos felicitado, agradecido a Dios, por la vida de los religiosos y religiosas claretianos, también los laicos. El amor de Cristo nos apremia. La fuerza del amor viene también en esta noche, para agradecer a Dios cuanto ha hecho con nosotros. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos sinceramente ante el Señor nuestros pecados. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente, nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece. Convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte. De pecadora injusta e ilumina, la senda de la vida y de la muerte. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza, la noche oscura sobre nuestro día. Concédenos la paz y la esperanza, de esperar cada noche, tu gran día. Amén. Tu, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Recemos el Salmo 85, que siempre nos ayuda al inicio de esta semana a suplicar al Señor en medio de nuestras dificultades, angustias o situaciones de tribulación que también podamos vivir, porque cada día, cada día tenemos tribulaciones, hermanos. Momentos de mucho gozo que no quitan la entrega, la fatiga, la tentación, hemos vivido tentaciones también hoy, desánimos a lo mejor. Por eso este Salmo viene a darnos consuelo y fortaleza. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre, grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo, corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. De la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, todos. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por tu resonancia. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo en esta noche? ¿Cuál es la inspiración que Él ha colocado en tu corazón al momento de hacer la oración? Y el dedito arriba siempre para que lleguemos a tantos hermanos que necesitan de nuestra compañía y que la palabra de Dios sea también su fuerza. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Amén. Feliz noche para todos, hermanos. Buen reposo, unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora, de San José y todos los santos. San Antonio María Claret, ruega por nosotros.